este estilo de silencio ya ha dejado llover fuertemente entonces el agua no tiene mucha fuerza y por ese motivo entonces los residuos se acumulan y se van a quedar aquí dentro del estanque esperando que en cali venga a moverlos pero si no vienen cuando vuelve y llueve otra entonces estos residuos que quedaron ya en el estanque terminarán en la próxima lluvia otra vez en el río Opañadores como ustedes pueden observar no hay mucha presión del agua entonces los residuos se van a quedar acá en este estanque martes santo y 17 de marzo de 2018 los residuos van a quedar porque aunque esté brisando no hay fuerte lluvia en la parte alta entonces no hay fuerza para que el agua se traiga los residuos quedan en el tanque y si en cali lo recoge bien o si no si se demora para recogerlos en la próxima lluvia la próxima lluvia fuerte esto caerá otra vez al río Cañaralejo como le hemos demostrado en este vídeo